Hola a todos, soy el doctor Enrique Inaraja de España, soy especialista en cardiología y en medicina interna y voy a participar con el doctor Sergi Serrano en un curso de urgencias que vamos a desarrollar en la plataforma de VetPraxis. El doctor Sergi Serrano, que está trabajando en la Universidad de Pensilvania, es imposible cubrir todos los temas de urgencias y va a tratar sobre algunos aspectos especiales y seleccionados de enfermedades respiratorias en perros y en gatos, precisamente en atención de urgencias y yo voy a tratar sobre algunos temas seleccionados de cardiología y de arritmias cardíacas, reanimación cardiopulmonar y arritmias potencialmente letales, también en situaciones de urgencias. Este curso lo desarrollaremos en ocho sesiones en vivo, con la plataforma y el respaldo habitual que tenemos en todas las actividades de VetPraxis y les animo a que se inscriban si tienen interés en revisar algunos temas de urgencias, porque tanto el doctor Serrano y yo haremos nuestro mayor esfuerzo porque resulte un curso entretenido, porque resulte ameno y esencialmente resulte útil. Confío en verles en esta plataforma, hasta entonces, chao.